Sin irnos de nuestra provincia, porque el objetivo es hablar de aquí, la edad pediátrica, que ya hoy tiene las cifras más altas de los últimos tiempos, tiene 712 menores de 18 años, pero 60 son menores de un año. Y la edad entre 1 y 5, tenemos 155, y ya tuvimos un fallecido en Camagüey. Es decir, que en anterioridad la edad pediátrica había tenido una evolución satisfactoria, y así se ha comportado en nuestra provincia, y el deseo es que esto continúe así.